Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube, Luna TV, canal 53. Mire, esto indigna y esto mete miedo. A mí me enviaron la información, yo quise hacer este comentario, porque uno tiene hijos y uno por sus hijos se la juega con cualquier vaina. Para que un depredador, oiganme, un depredador de estos niveles. Pero oigan ustedes, oigan ustedes, déjenme orientarle un chismán, para que si usted se sorprendió por lo que yo le estaba diciendo, ay, si usted está parado, siéntese. Y si está sentado, agárrese de cualquier vaina. Oigan esto, oigan esto. Dice que las autoridades acusaron a la directora, a la orientadora, y al coordinador administrativo y a un representante de la Asociación Dominicana de Profesores ADP de intentar ocultar el hecho ofreciendo una recompensa de un millón de pesos a la familia de la niña y de 100 mil pesos para el portero de la escuela que denunció el hecho. Fue el portero que descubrió esta vaina. Oigan bien, la protesta que se realizó en el día de ayer y pedía que a la entrada a la escuela de las autoridades educativas, que provocó la intervención de la Policía Nacional, cerraron el plantel educativo. Usted sabe lo que es cerrar un plantel educativo, porque allí habían dos violadores sexuales, dos depredadores sexuales, según lo que dice esta información. Oiganme, si eso no es un buen, si eso no es un reco, es un averaje. Lleva buen averaje, pero oigan esto. Isidro Santana Ramírez, director de la Regional Educativa, dijo en el informe elaborado el 19 de este mes que el sereno del plantel informó a las autoridades y a dirigentes de la ADP que hicieron varias reuniones, oigan bien, buscando la forma de ocultar la supuesta violación sexual de la niña. Oigan esto. Se hicieron varias reuniones para buscar la forma de tapar la violación de la niña. Coño, pero qué gente más. Mire, esto no tiene forma de... Dice, se hicieron varias reuniones donde en una de ellas participaron la directora del centro, la orientadora, el coordinador y el representante del ADP. Agregaron que se reunieron en una finca propiedad del coordinador Luisa Sosa, la cual, dice, se realizó el miércoles 13 de este mes. Precisa que esta información fue corroborada por toda la comunidad que asistió a la reunión con las autoridades educativas y los conserjes del plantel. En la finca, sigue diciendo el informe del director regional, las autoridades del plantel decidieron hablar con todos los docentes para preguntar qué hacer en este caso, si denunciarlo o dejarlo así. Mire, cualquiera sale huyendo de este monte. Yo quería, hace un tiempo, cuando oía al que era presidente de la Junta Central Electoral, ¿cómo era que se llama? ¿Cómo era que se llama este señor? No, no, el expresidente de la Junta en el gobierno de Leónel Fernández, Roberto, Roberto Rosario, que dijo que esto era una selva. Mire, pues esto es una selva. Informaciones como esta, usted quizá la pudiera haber escuchado y no sorprenderse, en un país sin educación, Haití, que sé yo qué, pero en República Dominicana, que coordinadora, directora y algunos miembros de un plantel educativo decidieran ocultar una información y que fueran parte de una comisión para negociar, ofrecerle un millón de pesos a la madre y cien mil pesos al sereno, al conserje, como usted le quiera llamar. Esto no tiene madre. Que habla el pueblo. Saludos, buenas. Buenas. Pero, ahí tuviste la fidelidad que hay con esos profesores abusadores. Bebé, trancó, bebé, bebé trancó. santo dios, mire, uno se sorprende, pero ya yo no sé ni qué decir que habla el pueblo. Buenas. Saludos, buenas tardes. Saludos, los opinadores, buenas. Se fue, el que tenga miedo que no me llame, porque más lo sí tienen esos profesores de aquel lado. Saludos, buenas tardes. Saludos, buenas. José, a su orden. Tú ves José, ese hombre que te llamó, que dijo que José sigue así, cinco estrellas. Tú sabes que yo estaba viendo el programa por YouTube ahora. Sí. Lo estoy viendo y te estaba oyendo a hablar a ti y lo mismo que dijo ese hombre, yo lo estaba pensando y yo, wow, cómo está José, que no te ve la voz, cómo habla José ya, cómo Dios le ha abierto. Wow, te amo, wow, que Dios te siga. Wow. Un abrazo, hermano mío. Te amamos también, cuídate mucho. Un abrazo a nuestro amigo Chotti. Seguimos a través de Lula TV, Canal 53, el canal de los campeones. Mire, uno se sorprende con todo esto y hay que ver qué tanto ha estado ocurriendo en las escuelas públicas de la República Dominicana y qué tanto también se le ha tapado a esos sinvergüenza de predadores que van a un plantel educativo a hacerle esto a estos niños. Mire, en el día de hoy tenemos la información de un enfrentamiento que se está dando en el partido Fuerza del Pueblo. Oye, ¿a qué nivel le ha llegado esto? Luego de que se dieran declaraciones, Feli Bautista hablara de que Omar Fernández y Leonel Fernández eran las dos figuras presidenciables del partido Fuerza del Pueblo. Hay un sector del partido Fuerza del Pueblo disgustado con Feli Bautista y dice Maldonado, Robé Maldonado dice, que esa es una campaña que lleva el partido revolucionario moderno PRM para enfrentar a Omar Fernández y al expresidente de la República Leonel Fernández Reina. Se almuer brete brete y vamos a escuchar primero al pueblo y luego esta información señor director que le voy a pedir en unos minutos. Saludos, buenas. Saludos, José. Sí, adelante le escuchamos. ¿Se diga a usted? Sí. Así es que se habla. Tú ves que ya hiciste la diferencia entre un profesor y un maestro. Sí, sí, eso está bastante claro. No, no, bien por ti porque yo te llamé y te hablé de eso y tú te enojaste conmigo pero así es que se habla. Así mismo. Otra cosa, José. A esa gente de esa escuela a esos violadores a todos director orientador y miembros del ADP Exacto y la ADP y todas y todas esas razones que hay ahí aparte de cancelarlos tienen que tienen que hacer de un caso porque son tres casos en uno violación en inglés se le dice bribery Sí. ¿Cómo se le dice en el caso? Ocultamiento podríamos decir que estaban ocultando evidencia porque ahí había una situación fea asociación de malhechores Exacto exacto Complicidad Soborno Soborno y crimen Allá hay de todo Un abrazo Un abrazo hermano mío cuídate y te voy a decir algo lo peor de todo esto es lo peor de todo esto es cerraron la escuela lamello que bochorno que vergüenza esa vergüenza va a pasar para la historia en ese sector que cerraron un plantel educativo porque dos profesores estaban violando una niña y parte de la parte administrativa del plantel fueron cómplices porque se callaron saludo buenas amén igual para ti los tuyos oye amén oye José en el tiempo de Trujillo ay mamá hubieran hecho un puré ay mamá sí 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 ay en los tiempos del sátra para Rafael Leonidas Trujillo que la gente dice que no se puede mencionar ni nada pero mire con lo que estamos viviendo en esta sociedad ay 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 poco es mencionar a Rafael Leonidas Trujillo lamentablemente mire tengo que decirle señor director vámonos con las imágenes inmediatamente del caso que tenemos de la guerra que hay a lo interno del partido fuerza del pueblo donde Rubén Maldonado le entra y dice que los perremistas quieren provocar una situación a lo interno de fuerza del pueblo presentamos las declaraciones de Maldonado él adopta la agenda de nuestros adversarios porque la agenda de querer poner a competir a padre e hijo y convertirlo en dos enemigos políticos a lo interno de nuestra organización política es una agenda del partido revolucionario moderno y del gobierno busca debilitar nuestra organización y yo quiero recordar que aquí no estamos hablando de dos hombres que tienen legítimamente una aspiración a lo interno de una organización política aquí estamos hablando del papá y el hijo que militan en una misma organización política y que se ha tratado de llevar la tea de la dicordia dicen que son una campaña dice Maldonado Rubén Maldonado que lleve el PRM a cabo para destruir al partido fuerza del pueblo y echarlo a pelear cuando él dice eso porque eso no lo dijo un PRM quien dijo eso fue Feli Bautista Feli Bautista no se aguantó meño y llamó a ese programa ay mamacita y miren ustedes lo que le dice Feli Bautista al señor Rubén Maldonado que se enfrentaron precisamente por esas declaraciones presentamos las imágenes por tanto yo tengo bien claro cuál es mi papel jamás yo me prestaría a hacer un juego al partido opositor al partido del gobierno jamás para eso tengo claro ahora yo tengo derecho a expresarme yo he escuchado compañeros decir el candidato de la fuerza del pueblo de Leonel Fernández pues perfecto y yo tengo derecho a decir mi candidato es Omar Fernández y que tiene eso de mal ah no yo tengo que callarme porque yo no puedo hablar no así no es yo tengo el derecho a emitir mi opinión y eso es lo que yo observo nunca Rubén voy a hacer el juego al gobierno jamás jamás haría una cosa de esa naturaleza por tanto la agenda mía es la agenda de la fuerza del pueblo no eso no es verdad un dirigente de la fuerza del pueblo no eso no es verdad él no ha dicho que aspira bueno no ha dicho que aspira pero yo estoy sintiendo lo que pasa tú sabes una cosa yo estoy viendo a Omar el Leonel de 96 exactamente senador si armó el reperpero en el partido fuerza del pueblo recojan llegó Rubén Maldonado se paró como un gallo en una entrevista que se le estaba haciendo en un programa se le echó la culpa al partido revolucionario moderno PRM de querer dividir llevar la discordia el problema a ese partido Félix Bautista que fue el que habló del tema va escuchando la información llama Maldonado y ustedes acaban de escuchar lo que él le dijo yo no 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 llevo ninguna agenda de ningún partido político ni de PRM ni de nadie que usted dice que Leonel Fernández yo digo que es Omar Fernández y yo tengo derecho dentro del partido dice Félix Bautista a decir que mi candidato a la presidencia es Omar Fernández y tiene toda la razón tremendo lío se ha armado ahí señor director pausamos regresamos en tan solo minuto abrimos líneas en tan solo minutos para que el pueblo se siga expresando estos son los opinadores Luna TV Canal 53 Génere Autocentro gomas, lubricantes, baterías Génere Autocentro en la autopista Joaquín Balaguer kilómetro 3 y medio carretera Santiago Navarrete ahí está Génere Autocentro o llámenos al 809-575-4142 Génere Autocentro Génere Autocentro Génere Autocentro Génere Autocentro Génere Autocentro Génere Autocentro Génere Autocentro